Música Siempre supe que estabas ahí En tu amamento, en todo lugar Tu palabra, tu camino, me entregaste a amar Me miraste, no me pude negar Cuando me miraste, cuando me miraste Con tus ojos de amor Tus manos tendiste, tus manos tendiste Oh, dulce Señor No, no me pude negar No me pude negar Me dejé amar Cuando me miraste, cuando me miraste Con tus ojos de amor Tus manos tendiste, tus manos tendiste Oh, dulce Señor No, no me pude negar No me pude negar Me dejé amar Me dejé amar Me dejé amar Me dejé amar